El Giro de Rico, el único evento de ciclismo en agotar sus inscripciones en menos de 30 horas. ¡Ey! ¿Qué más pues, mijitos? Oiga, se nos vino el Giro de Rico. Y en esta edición, los llanos orientales serán los encargados de poner a prueba a los ciclistas profesionales y a los más de 4 mil aficionados inscritos. Vamos a tener unos invitados súper especiales. Tatey Fogasha, Mariana Pajó, Oscar Sevilla, Sergio Luis Henao. El Giro de Rico, este domingo 6 de noviembre, a partir de las 10 y 30 de la mañana. Canal RCN, el canal del ciclismo colombiano.